Hoy vamos a preparar este hermoso pargo raicero que se ve en los manglares, en las costas del Mar de Cortés y el Pacífico Norte acá en Baja California Sur y Norte, ¿no? Entonces, espero que se pueda apreciar el hermoso color y normalmente este pescado no se corta aquí para zarandear el corte es acá por la espalda, todo esto Ok amigos, la cocción aquí va a ser, vamos a hacer esto Esta es una estaca para hacer costillales estilo argentino que ya hicimos dos el otro día Estas son las parrillas de mi estufa que yo las uso para zarandear Entonces, si te das cuenta, solamente las voy a amarrar y ahí van a quedar y vamos a ponerlas en esta parte porque el día de hoy vamos a hacer un zarandeado así, pero a la estaca porque está muy grande, muy gordo, ocupa otro tipo de cocción más lenta Entonces, es lo que le vamos a dar, una cocción más lenta, más tranquila, sin prisas de nada Entonces, aquí empezamos, sean todos bienvenidos Gracias por estar aquí el día de hoy Vamos paso a paso con la receta Primero abrimos el pescado Claro está que lo puedes pedir en una pescadería Abierto en corte de zarandear Pero si quieres aprender, yo aquí te enseño Bueno amigos, yo empiezo de la siguiente manera De este lado, acomoda el pescado Tú también te lo acomodas aquí, la panza hacia contigo Porque es batalloso Y un pescado tan grande como este Si no sabes es difícil, pero aquí puedes aprender Bájale aquí otra vez, hijo, en la cámara Vamos a buscar aquí donde hay una escama Llevo un huesito aquí en medio Y vamos a meter este cuchillo aquí así, miren Suavecito, sin prisas Lo más difícil es aquí en la cabeza Porque ahí sí está Mira, ya que está aquí así Lo puedes agarrar de equipa y así también Así hasta abajo Poquito nada más para abrir Y ya te vienes de esta parte De acá de atrás Sacando todo el filete completo Con mucho cuidado No hay prisas Recuerden Este trabajo Es con cuidado Porque no hay prisas con quien quedar bien Quien es más bueno para filetear o no Entonces Más que nada esto es de cuidado Ok, fíjense bien Aquí ya tenemos abierto todo el lomo Esto es lo más fácil Llegar hacia la parte de aquí abajo Con mucho cuidado No romper las espinas Así hacia abajo Porque el cuchillo Ay, está filoso Salió bueno el cuchillito Entonces De aquí Aquí sí vas a romper Porque aquí sí está la panza ¿Sí se ve aquí, hijo? Aquí está la panza Ok Entonces Llegas a la panza Aquí marcas hasta abajo Así Y llegas a la panza Aquí empieza el costillal Como que nos cubre aquí esta parte Aquí sí vas a cortar así Con muy pegado Al espinazo Que gruesas tiene Las espinas este pescado Ok Entonces De ese modo el pescado ya está abriendo Aquí es donde les digo Mucha gente implementa una hacha Un machete O un serrucho Yo en mi caso Me la llevo calmado Tranquilo aquí así Miren Porque es muy duro el pescado Créanme Voy a tomar otro cuchillo Bueno amigos Ya vamos a hacer un cambio de cuchillo Porque aquí tenemos que Hacer fuerza y presión La cabeza en sí es muy dura Muy poca gente le tiene Hallado el tacto aquí así Yo más o menos a base de Un poco de experiencia Me las aviento con un cuchillo Pero Normalmente La gente normal Se las avienta con un serrucho O Con un machete Les digo una vez Miré una hacha Con un martillo Y me llamó mucho la atención Con toda la paciencia Al mundo amigos Sin prisas Miren Ya desbaratamos Todo lo que es el frente Ahora vamos a desbaratar Aquí lo que es la maciza Ok Porque Miren Dejen la vuelta No quiero ni que se me maltrata El pescado Aquí ya le abrimos Todo el frente Esto es duro Ok Ahora vamos a abrir Esta parte Hacia atrás Pero esta es Hacia al revés De acá De aquí Muy bien Mira ya casi queda este No queda de otra Más que usar la fuerza Y ya quedó amigos Vamos a usar este ahora si Porque este si está más filoso De esta forma amigos Tenemos el corte Para zarandear Si se fijan Si se fijan Ahora si Vamos acá donde faltó Y lo vamos a Dejar así Miren Corte muy bonito Muy limpio Entonces Ahora vamos a retirar Todos los centros Lo que le quedó Porque ya no le quedó nada Este Trae manteca Esta es manteca amigos Muy importante No se la quiten La manteca en el pescado Es sabrosísima Es lo que le llaman Omega 3 Lo primero que tenemos que quitar Aquí son las agallas Porque las agallas Es muy importante Quitarlas Porque Pues primero que nada No se comen No se comen Y las puedes retirar Vía fuerza Con tus manos Arrancarlas Así como si fueras Un azteca Arrancando un corazón De un guerrero Este no entra Así Ahí va Ahí va Muy bien Ahí está Las puedes arrancar Así mira Como si fueras Todo un guerrero azteca Ahí están bien duras Ok Ahí vienen Estas son las agallas Y moscas Ahí si me van a perdonar Estamos en Laguna Hanson Y moscas Son naturales En esta área La naturaleza manda Ok Estas son las agallas Vamos a retirar La otra también Así Yo siempre Les arranco Con las manos Solamente que ahora Estoy siendo un poco Delicado Para que Puedan Apreciarlo En el video Pero miren De aquí Ok Amigos Creo Sube la cámara Conmigo Hijo del pecho Que me vea yo completo Este es Normalmente La gente le quita el espinazo Y lo pone hacia un lado Bueno Yo casi no lo hago En pescados De menos de tres kilos ¿Por qué? Porque no hay necesidad Los condimentos Entran muy bien Por el espinazo Y este Y este lado Es una pulpa muy gruesa De carne Entonces lo que voy a hacer Voy a retirar Este espinazo Lo voy a hacer Posteriormente Porque aparte No cabría En mis parrillas Te vas cortando Por el filo El espinazo Así Así Y así Entonces Ya descarnos El espinazo Nuevamente Como les digo En pescados menores De tres kilos No le retiren El espinazo No hay necesidad Pues La gente Les va a decir No Si tienes que quitarlo Si tienes que quitarlo Pero la realidad Es que no hay necesidad O sea No hay ninguna necesidad De hacer el pescado Con todo Y el espinazo Aquí Ya llegamos Al área de la pancita Nuevamente Vamos a tener que cortar Las Este Espinas Para poderlo sacar Meno Aquí ya va quedando libre Déjalo volteo Aquí ya va quedando libre El espinazo Ok amigos Entonces lo que les decía es Quitamos la espina Otra vez de aquí Y quitamos de aquí El espinazo Entonces de esta forma Vas a cortar Ya cortamos la Esta es la espina Y sacamos El espinazo Muy bien Puedes cortar Si tienes filo Si tienes filo Tu cuchillo Puedes cortar así Acá Lo que si se hubiera visto Más bonito Si le dejo la cola Vamos a dejar la cola Muy bien Ahí está Ahí está Este lo vamos a hacer Posteriormente Una vez que tenemos Nuestro pescado Procedemos a limpiarlo Amigos Bien limpiecito Que no traiga arena Sangre Nada Y así queda Este es el corte Del pescado zarandeado Pues mío No sé si sea de todos los lugares Pero si lo hago yo El corte del tío George De todo Mostaza Sal Mayonesa Pimienta Sal de ajo Sal con ajo O ajo molido Como quieran decirle Orégano Salsa De tu elección Yo en este caso Estoy diciendo El aguichol Porque es la originaria De Nayarit Donde es el pescado zarandeado Un poquito de aceite Un poquito de agua Y limón Este Como es un Es un pescado grande Vamos a usar unos limoncitos Aquí ahorita Puedes usar limón persa Limón colima A tu elección Puedes usar Bueno Vas a usar la salsa La sal Que es diferente Sal Luego Entonces Orégano amigos Nada más es una bañadita Ya no crean que es No exagerado Una pimientita Igual Una bañadita leve Tampoco exagerado Porque el aderezo Trae todo Esto más que nada Este es el de ajo Esto es Para Mira nomás Lo que me compraron Ya Por primera vez Una bañadita Con limón A todo Así Así Como te aseguras Que jalo bien Haz esto Y automático Todo quedó Listo Cuatro limones Para esta preparación Estos limones Son persa Amigos Estamos hablando Que serían como Unos Ocho limones Colima Entonces Agregamos El limón Ok amigos Sal No dos puñitos De sal ¿Por qué? Porque le vas a echar Este ajo molido Con sal O sal de ajo Y te va a ayudar Un poco con la sal Pimienta Orégano Nuevamente Mi molino De china No se me No se No me falla Mira Me dejo de cosas Y el condimento Importante Si tienes oportunidad De conseguir esta salsa Consíguela Es la original Para este pescado Si no Pues le puedes echar Tapatío Valentina Guacamaya La que tú quieras Vamos a echarle esto Ay No No dejo de sofocarme La altura me hizo daño Ok amigos Y Mayonesa Le vamos a echar Dos cucharadas Entonces Mayonesa Mostaza Le vamos a echar también Un buen chorro De mostaza Ok Y Para esto Yo le echo Un poquito de aceite Oye Casi traen esto Para que no se reseque El jugo Un poquito Oye Todo se infló aquí A ver Subele para arriba Amigo Subele Que extraño Se infló el agua Se infló el aceite Se inflaron todos los botes Que no me infle yo Yo creo que por ahora Me veo más gordo ahorita Bájale otra vez Listo Y un chorrito de agua Para que se mezcle bien Otra cosa amigos Se me había olvidado Chile de árbol Molido Es un ingrediente Que no te debe faltar Chile de árbol molido Ingrediente perfecto Y La revuelves De esta forma Mira Y vas haciendo Un aderezo Este aderezo amigos Se hace en diferentes ciudades De diferentes formas Así es como lo hago yo Durante 25 años Lo he preparado Subele acá marejo Durante 25 años Lo he preparado Y modificado En cantidades exactas Para no batallar No sé si ya existía Alguien o si igual No tengo idea Pero yo tengo cocinando Los 25 años amigos Hacia abajo hijo Pescado Luego Untamos así Igual me han dicho Tío George Por qué no compras Una brochita Por qué no le eches Una brochita Y eso Por qué es más tardado Amigos Y ahorita van a ver Por qué Mira Ok Vas a hacer esto Aquí así Y ya Se acabó Sin tanto show Sin tanto rollo Este pescado Como es muy grande Vamos a dejarlo sazonar Unos 10 minutos Que la carne Se penetre Se incruce Todo el sabor Entonces Aquí vamos a hacer este El resto Que nos quedó Vamos a hacer una mezcla Para echarle Una segunda tanda Cuando esté en la lumbre Entonces ahora Volvemos a la colocación De La parrilla amigos Vamos a poner El pescadito Vamos a poner Con la cabeza Hacia abajo Porque Pues es madurito En cocer Y ahora nomás Qué chula Vamos a sacarlo Un poquito Y así De esa forma amigos Vamos a poner Nuestro pescado Sarandiao A la estaca Y esta parrilla Va a ir aquí así Ya Vamos a ver Qué rollo Se va a servir Miren Mirá nomás Se aprecia Este va a ir aquí Así ahorita Que ya hicimos previamente Aquí un hoyo Para ponerlo Miren Así quedaría Cómo se ve ¿Cómo se ve Se ve bonito ¿Sabes qué? Esta La voy a amarrar Para acá Para que no haga mal tercio Bueno amigos Ahora es tiempo De la leña En este caso Yo voy a usar Una leña Que se da Para encenada Que se llama Manzanita Que es con la que se ahuma El Atún Y el marlen Bueno amigos Después de unos cinco minutitos Que lo dejé aquí así Vamos ahora A Echarle Vente para este lado Aquí así Mira Vamos a echarle Más aderezo Esto con el fin Este aderezo Lleva aceite Agua Y todas las especies Que le echamos ahorita Pero para cuando salga ¿No? ¿Qué es ese toro? Un chilito Ni modo Es que no le puedo echar Recio Porque se me va a tirar todo Ok Vamos a ver Así Ándale Ya ni modo Esto es Porque ya se calentó Bien suave Y así va a quedar Este el último aderezo Que le echamos Entonces Esto no se debió Haber tirado Pero se dañó el tapón Y así me lo voy a aventar Y hay que dejarlo Por la parte De las escamas Otro tiempo Y así Mero Lo vamos a dejar Mira Amigos Ya le dimos Una primer vuelta Fíjense Como está Está quedando Hermoso Fabuloso Diría Como pueden ver Amigos Ya está haciendo Efecto el alumbre Ya está sellando Ahorita le vamos a dar Otra vuelta Para que quede Cocidito Y doradito Listo amigos Vamos a dar una vueltecita Para que no se nos queme Si lucide acá Mira cámara Échale un ojo acá Como se empieza a ver Sabrosísimo Ahora falta este lado Que se le pegue otra Echa moscadita Chulada Bueno amigos Después de 15 minutos Ya trabajando el pescado Ya le dimos dos vueltas Ya está empezando a llorar Camarógrafo Échate para acá A ver por favor Somate aquí Ya está empezando a llorar A supurar aceite Juguito Este Jugo más jugo Aceitito Ya está cociendo Ya solamente falta Que se termine De hacer asado Que se hace bien La parte de atrás Le damos una vuelta Que se hace por enfrente Y se acabó A comer Me han preguntado Que se le quita la escama Para zarandear Jamás se le quita la escama Amigos Me han preguntado Por qué no uso papel aluminio En la espalda Jamás he usado papel aluminio Yo en la espalda De un pescado Entonces Depende el gusto El gusto de rompen género Ya saben Vamos a dar una vueltecita Para que veas La escama quemada Para que veas De qué sirve Mira la escama Cómo lo protege Que no se queme Que no se dañe El pescado Ahora hay que dorarlo Por otro lado Y prácticamente Estará listo Ahora sí miren No sé qué opinan ustedes Pero está bien bueno Vámonos Véjense Proceder A retirar Las parrillas Para empezar a comer Pinzas Hijo Quienes trae por ahí la mano Como verán amigos Ya tenemos listo El pescadito Vamos a empezar A comer ahorita Vamos a acompañar Con una salsita bandera Una salsita mexicana No sé cómo le llaman En su país O estado Pero aquí es una salsita Con tomate Chile Cebolla Y cilantro Mira Asomate Ay 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 Jugosito Mira Ay viejo Hijo Ponte una Parrilla Allá en el hombro Porque están frías Las tortillas Mira Así Le vamos a echar Aquí así era Así era Ay 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 Más como te quiere Mi papá Limoncitos Tienen por ahí Unos Mira Así Subo el hijo Mira nomás Mmm Mmm Mi camarón Me dice que le enseñe La cámara Pero Voy a probar Primero probé Está bien bueno Mmm Ya sé lo que me dijiste Hijo Que le enseñe ahí ¿Verdad? Así Para Que se antoje Si te alcanza a ver ahí Perfecto amigos A ver Camarógrafo Dos Ahí te va Tiene un taquito Por allá Bueno amigos Espero les guste Este pescado Como a mí me encantó Mmm Mmm ¡Hum!